¿Qué es la culpa americana? Esta plática es de todos contra todos en Coapa, por los resultados, por las goleadas, por las indisciplinas, con Pellerano, Zambuesa, Matosas, Peláez, Romano, jugadores, técnicos, directivos, todos en plena acción de reinventar o morir. Estamos dolidos, no es normal que se den dos goleadas en esta institución, dos derrotas consecutivas en diferentes torneos y nos duele muchísimo más cuando te superan en lo futbolístico, en lo anímico, en correr, en intensidad, en prácticamente todos los factores. Hemos caído en disciplina, también ese problema lo tocamos en estas últimas horas con el grupo, o sea, hemos terminado los dos partidos con 10 hombres, además de ser goleados, terminamos en inferioridad numérica, cosa que también afecta. Sería muy fácil de mi parte echarle toda la culpa a los jugadores, pero no, cuando las cosas no funcionan cada quien tiene su porcentaje de responsabilidad y cuando funcionan también. Entonces sí, sí, me ha faltado, me ha faltado y espero mejorarlo en estos días. Lo que espero ahora es que vengan cosas buenas, hay que cambiar algunas cosas, que evidentemente creo que este momento sirve para modificar algunas cosas y seguir adelante. Voy a poner más énfasis en algunas cosas para que el jugador lo entienda mejor. No me genera temor esto. América viene de dos años exitosos, dos campeonatos y una final perdida. Llevo 10 partidos y no vi la mejora que yo espero en el equipo. Y uno tiene que ser honesto. ¿Qué voy a decir? No, está todo bien. No, no estaba bien. Estaba todo mal, dos partidos, siete goles en un cuadro grande como América. Estaba todo mal. Entonces, por más que siento el respaldo de la directiva, tampoco me los puedo llevar puestos. Entonces, mi deducción, ¿cuál fue? Si hay algo que está mal, ¿qué es? Cambiar al entrenador. Entonces, ¿qué es lo que sentí este fin de semana? El apoyo constante de Ricardo, de Pepe, de los jugadores. Y creo que eso es un punto de partida para lo que viene. O sea, es como un punto de apoyo hacia todos nosotros que estamos juntos en el mismo barco para seguir adelante. Eso sería fantástico. Es como cuando te peleas con tu mujer o tu novia y decís, bueno, vamos a empezar de cero. Es mentira. Lo que ya está, ya está. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y de vez en cuando tenés que reinventarte. Entonces, creo que esa es una palabra que hemos usado durante el fin de semana en todos los aspectos. Y creo que va a ser importante. Aunque eso sí, Matosas no cambia. Pase lo que pase, lo ha vuelto a advertir. Lo que sí tiene que haber es una idea clara y un rumbo del barco hacia dónde va. Entonces, eso no se puede negociar. Y no lo voy a negociar. Yo tengo una idea y me voy a morir con esa. No hay arreglo. Hasta el último día que dirija. Gracias. Gracias. Gracias.